...ha deslizado que analiza la posibilidad de aplicar un nuevo impuesto a los bienes personales y que estaría alcanzando al sector agropecuario. Recientemente el ministro de Economía, Dujovne, ha bajado el tono de este tema y desde el campo esperan algún tipo de respuesta positiva. ¿Qué es esto? Que tal vez finalmente esta medida no se aplique. Pero, de todos modos, tenemos que decir que ya los anuncios realizados en los últimos días han disparado una serie de críticas dirigidas al gobierno de Mauricio Macri. Y estuvimos hablando con el presidente de la Sociedad Rural en la ciudad de Río Cuarto quien rechazó de plano la posible implementación de este impuesto. Los esfuerzos que se exigen tienen que ir con señales. Y es un poco eso lo que apunta el comunicado. Me parece que la política tiene que dar señales. La gente necesita de funcionarios probos que estén a la altura de las circunstancias. Y me parece que la política no está dando señales. Incrementos de dietas, gastos estructurales de la política enormes. El campo apoyó masivamente el cambio de rumbo porque tuvimos una relación muy compleja con la anterior gestión de gobierno. Y eso no significa ser acérrimos defensores a ultranza de lo a veces indefendible. Y creemos que nosotros tenemos esa tranquilidad moral, por lo menos los que somos dirigentes, de marcar lo que no esté bien. Y apoyamos muchas medidas como fue la quita de retenciones y respondimos. Fue el único sector de la economía que respondió incrementando la producción de maíz, teniendo la mejor cosecha y la historia de trigo, incrementando el stock ganadero, pudiendo abrir mercados en el mundo. Pero la verdad que cuando no vemos una correlación en cuanto a que se repiten viejas recetas para con el sector de neto corto y burócrata y fiscalista, cuando en las 4 o 5 manzanas que rodean la casa de gobierno se terminan de definir de espaldas a los sectores productivos y al interior muchas de estas cuestiones, indudablemente que vamos a marcarlas y no por eso tildarnos de oficialistas opositores. Nosotros somos dirigentes que creímos en el diálogo, seguimos apostándolo, creemos en los cambios de tendencia. Argentina tiene que terminar periodos democráticos, tiene que dialogar, pero no vamos a ser funcionales a algunas cuestiones que no están bien. Y en este caso la verdad que es un manotazo nuevamente al sector y nosotros lo vamos a decir con toda la vehemencia y con toda la claridad que el tema merita. ¿En este sentido después de 3 años se sienten decepcionados? En cierta forma sí, porque creemos que indudablemente que entendemos el contexto, hoy me parece que requiere del esfuerzo de todos los sectores y de comprender que hoy Argentina tiene 30 y pico por ciento de pobres y eso a todos los sectores que formamos parte del quehacer privado, si se quiere, o de la economía del país, nos debe poner como un norte y que no sea solo una frase, que sea real. Pero bueno, el tema es los medios y la forma de poder eliminar eso. Y nosotros creemos o tenemos diferencias en cuanto a que poniendo más presión fiscal, poniendo más palos en la rueda, los sectores que pueden generar el trabajo, que pueden generar el desarrollo económico, no es la alternativa. Encima cambia la regla de juego en pleno proceso de siembra, o sea, nosotros necesitamos previsibilidad y Argentina vive siendo muy espasmódica y eso nosotros lo vamos a condenar.